¿Qué son las líneas de crédito para las pequeñas empresas del sector comercio? Esto se hizo en lanzamiento el día de ayer en el Consejo de Ciencias Económicas de San Juan a través del Ministerio de Producción y Desayuno Económico. Bueno, se presentó esta línea de crédito, como les decía, con la presencia del gobernador de la provincia, el doctor Sergio Uñac, el señor Ministro de Producción, Ariel Lucero, donde, bueno, lo concreto es que se daba a conocer esta línea que ya está vigente y por la cual pueden acceder todo el comerciante que se lo requiera. Es una línea que lo que financia es el capital de trabajo con unos montos máximos, podríamos decir que es hasta 5 millones, con un operatorio que puede ser de 2 millones o seguramente montos que estén dentro de ese límite máximo que responderá a la necesidad de cada comerciante. Es una tasa que es una tasa del casi el 20%, que es decir que es bastante, digamos, accesible en el sentido de lo que tenemos de oferta, ¿no? En cuanto a las tasas, de un 20%, con 12 meses para hacer la devolución y también con 3 meses de gracia como, digamos, una forma de incentivar... O sea, que sería después de los 3 meses, ahí... Entraría a hacer la devolución. Es una línea que se ha lanzado, está disponible y, bueno, desde el municipio, el intendente nos pide trabajar y acompañar estas acciones. La Cámara de Comercio hace un trabajo importante dando a conocer y acercándoles la información a los comerciantes. Y en este caso, desde el municipio, también ofrecemos la guía, si se quiere. Desde el Ministerio de Producción pueden entrar a www.fiduciariasanjuan.com donde también van a encontrar la información o a través de las páginas de CIS San Juan también pueden bajar todos los requisitos que tienen que ver con esta operatoria. Decirles que... ¿A partir de este momento ya? Ya desde ayer incluso... Ya está presentado y está vigente. Por lo tanto, pueden acceder todos aquellos interesados, ¿no? Decirles que la Dirección de Producción y Medio Ambiente también van a encontrar información. En las oficinas de ADEL también pueden encontrar la información para, bueno, los interesados, ¿no? Así que, bueno, eso era fundamentalmente decirles que, bueno, aquellos comercios interesados que vean factible tomar este tipo de crédito, bueno, decirles que ya está disponible y, bueno, esperamos que sea de utilidad para todo el sector comercial del Departamento de Cachas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!